Tiene un escape Bueno, me salvaste amigo Me pare al lado del escape Si, te paraste al lado Che, y el chabón que estaba corriendo acá Era el escape que mataron No, no, si ese escape estaba adentro La reja, no, no era ese escape Ahí lo tenes Lo veo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo viste? No, 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 está pegado en la calle de enfrente Acá hay uno en la colina, estoy subiendo a la colina yo ¿Lo viste? Son dos eh Si Me hicieron mierda, me mataron Están en la calle por el camión Le tiró una granada Ahí lo veo No, 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 no lo maté, no lo maté, te digo estoy Ahí lo pegué Ahí lo pegué Ahí lo pegué Muerto, muerto Hay uno adentro de bus eh Hijo de puta Va otro, va otro Ya está, estamos con un scavening acá Estoy tirado al piso, estoy tirado al piso Estoy yo, me estás mirando a mi boludo A uno, no No, no te estoy viendo a vos, está corriendo uno con chaleco blanco Es un escape No, no era escape, lo vi saltar como PMC No sé quiénes son boludo No sé quiénes son No sé quiénes son Hay uno verde Creo que es un Ratnik Que se metió a bus Que no lo vi salir Pero acá no está ¿Qué pasó ahí? Me estoy tiroteando con uno boludo Ese debe ser que hay yo, estoy yendo hacia allá Me tira Me mató, está tirado con uno No, la puta madre Te maté yo boludo Ay boludo Estoy avisando Que estaba ahí adentro Yo pensé que me estaba diciendo que venía de bus el chabón boludo ¿Quién es Ratnik? Espérate que si estoy caminando yo por los bosques Quiero esconder las cosas tú Dale, dale Voy combo Estoy yo, estoy yo Acá mate el chabón Este boludo Este para mí era Uno de los nuestros boludo Me mataron ¿De dónde? No sé Una de esto Parece A dormir ¿Cómo me hiciste verlo hijo de puta? Uy, una negra casi Fijate a ver si es ¿Nombre? ¿Nombre? Si, si, ese es el Por mi Uno, uno, uno ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nombre? ¡Nombre! 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 Sí ¿Por qué?